Televisa presenta un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Luché. Cuando fuiste mía por primera vez, fue el destino quien lo quiso, la brillosamente hizo que nosotros nos pudiéramos amar. Y aunque amarte es lo prohibido, renunciar no he podido, fuiste adombra que jamás pude alcanzar. Lejos, muy lejos, quizá donde yo pueda encontrarte, un punto donde pueda yo amarte. Oh, lejos, muy lejos, donde pueda gritar que te amo, donde nada pueda ya separarnos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me siento por no saber esto. Ay, tía, te equivocaste. ¿No sabes hacer cuentas? ¡Claro que sé! Lo que pasa es que tus números están retorcidos y no les entiendo nada. Entonces, ayúdame a mí. ¿También te dejaron tarea? No, tía, quiero leerte mi composición acerca de la primavera. Ah, bueno, si de eso se trata, te escucharé. La primavera es la estación más bonita del año, porque es cuando las flores nacen y con sus colores alegran nuestra mirada. No te duermas, tía Barbarita, para que escuches el poema que pongo al final. Te estoy oyendo, hija. Te estoy oyendo. Continúa. Las flores hermosas que el viento arrulla y los pájaros cantantes levantan al pueblo. La aurora con su velo de colores al cerro llena. ¿Qué te parece, tía? Ay, ya se durmió. Pero yo lo oí, hermanita, y te felicito. Tu poema está muy bonito. Gracias. Ya no puedo más. Estaba riquísimo, pero ya no puedo más. Ay, a durador. A mí me serviste tres veces y tú no comiste nada. ¿Por qué? Que no te esperaba y comí algo y... se me quitó el hambre. Ay, me encanta comer contigo. Ay. Sí. Pero es tan pesado volver a la oficina. Ay, pues no vayas, quédate aquí. No puedo, cielo. Ya tengo que irme. Tengo unas personas que me estarán esperando ahí. Ay, pues si tú no estás, tus socios los tendrán que atender. Qué va, ese par solo sabe formular contratos. Pero no tiene ni idea de cómo se debe tratar a un cliente. Saliendo de la oficina volveré a ver cómo te sientes, ¿sí? ¿No bajas a despedirme? No. Ah. Prefiero hacerlo aquí afuera. No puedo darte un beso porque están siempre espiando las vecinas. Bueno, pues dámelo ahora. Ay, cuidado. Adiós. Gracias. Bueno. Compró flores. Tienes llave de la puerta. Son apartamentos de familia. Bruno me traiciona. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude hacerle para que dejara de quererme? ¿Qué quiere tomar, señora? Tengo algo de beber, pero que esté fresco. Tenemos muchas bebidas, dígame alguna. La que a usted guste, señorita. Necesito tomar una medicina. ¿Se encuentra mal? Sí. Pero si yo pasara pronto, no se inquiete. En un momento le traigo agua. No es posible. No puede dejarme. Necesito retenerlo, Dios mío. Dame valor. Aquí está el agua, señora. ¿Todavía se siente mal? No, ya no. Ya estoy bien, gracias. Tomando la medicina me sentiré mejor. Estoy llorando. Realmente por tonta. Dicen que lo único irremediable es la muerte. ¿No es cierto? Pues mi problema tiene solución, nada más es cuestión de encontrarla. ¿Si la puedo ayudar en algo? No, señorita, gracias. Más bien dicho, sí. ¿Quiere detener un coche para que me lleve a mi casa? Claro que sí, señora. Tengo un amigo que tiene un coche y se aparca muy cerca de aquí. Voy a buscarlo ahora mismo. Hola, miquita. ¿Salió a comer? Sí, señor. Si viene el empleado de los hermanos de la Mora, páselo al privado. Sí, como se diga, señor. Mientras tanto le voy a llevar unos papeles que quedan pendientes de firmar. Ah, bien. ¿Sí? Ha sido usted muy amable conmigo, señorita. Muy amable. Estoy aquí para servirla, señora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adelante, ¿eh? ¿Para dónde vamos, señora? ¿A quién vino a ver? ¿Quién vivirá en esos departamentos? Que le he preguntado dónde quiere que la lleve y usted no me ha contestado. Perdón. A la calle del Paseo Rosales, número 18, por favor. Por el barrio Albuena. Está bien. Pues mire cuántos documentos le quedaban todavía por firmar. Sí, Enriqueta. ¿No han vuelto a Pellegrini y Gonzalo? No, señor Leblanc. Pero ya no tienen que tardar. ¿Y le ha gustado a la señora la comida? ¿Cuál señora? Pues a su esposa. No, no. Si no, fui a comer a mi casa. Sí, ya lo sé, señor. Pero me refiero que si le ha gustado el restaurante a su mujer. Me explíquese bien, Enriqueta, porque no entiendo qué me quiere decir. Pues que cuando usted se salió a la calle, vieron a la señora Cristina a buscarle. Le vimos cruzando a la calle y ella salió corriendo a ver si le alcanzaba. ¿Sí la encontró? ¿A qué hora fue eso? Pues justo en el mismo momento en que usted salió del despacho, ella llegó. Qué extraño. No la vi. ¿No la vio? No. Como se salió a correr, pensé que sí le había alcanzado. No, Enriqueta. Qué lástima. Como la vi tan guapa, pensé que la había invitado a comer. Archide estos documentos, por favor. Sí, señor, enseguida. En algún momento Cristina tenía que darse cuenta. Quizá sea mejor que lo sepa de una vez. Perdóneme, señora, pero la veo muy preocupada y hemos llegado hace un rato. Lo siento, pero olvidé que tenía cita con el doctor. ¿Me podría llevar por favores? Es en la calle de... En la calle de Robledo, número 11. Pero eso está en el centro y vamos a tener que regresar. Ni modo. Le pago el servicio completo, pero... Como quiera. Por favor, llévele. Entonces volvamos para allá. Ojalá que Cristina me haya perdido de vista. Pero es difícil si me iba siguiendo tan cerca. No. No, sería muy cruel para ella saber la verdad en esta forma. ¿Ya se va, señor de Blanco? Sí, mi quieto. Dígale a Gonzalo y a Pelegrín que no pudo esperarnos. Luego les explicaré. Señor, ¿y si vienen los señores de la mora? Que mañana los atenderé. Hoy no puedo.